Todo se puede lograr Aunque sea duro el camino Hay una estrella que alumbra el lugar Allí tienes que llegar Todo se puede encontrar Aunque lo creas perdido Abre tus alas y empieza a volar Que es la única verdad En el cielo brilla el sol cada mañana Tu esperanza siempre está en tu corazón Nunca dejes de cantar la negra es tu realidad Y tus sueños van a hacerse realidad En el cielo brilla el sol cada mañana Y en la forma en que le firma la ilusión Nunca dejes de buscar tu cuerpo a veces y expresar Escondida en un rincón del mundo No, 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 no No, 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 no Todo se puede encontrar.